La televisión digital no consiste simplemente en que los actuales canales de televisión tengan mejor imagen. El nuevo soporte tecnológico es una oportunidad para transformar cualitativamente la oferta televisiva con más y nuevos actores que aporten diversidad a los contenidos y a través de un nuevo modelo de relación con los usuarios, en el que la interactividad y los usos sociales prometen superar la actual unilateralidad entre un emisor activo y un receptor pasivo. Para las organizaciones de la sociedad civil, la ley de televisión digital terrestre que se discute en el Congreso plantea un escenario adverso y fue la razón para que este sábado 26 de mayo decidieran hacer una marcha por el centro de Santiago. Y la marcha es porque en estos momentos estamos en el Senado con una ley y queremos que estos aspectos nuestros sean considerados. Somos más de 200 organizaciones sociales que hemos trabajado durante largos años en preparar estos 11 puntos consensuales, en ponernos de acuerdo y queremos que estos aspectos sean considerados en la ley. Con la consigna por una televisión gratuita y de calidad, la Mesa de Ciudadanía y TV Digital quiere poner en el centro de la discusión el hecho de que en el nuevo escenario que se plantea, la televisión de aire debe seguir siendo íntegramente de libre recepción y con mayor oferta de contenidos. Hay puntos que defienden la gratuidad de la televisión abierta, el derecho a legalizar las televisiones comunitarias, un porcentaje de pantalla para la producción independiente nacional, diversidad. Sin embargo, los principales canales comerciales agrupados en Anatel defienden un punto de vista contrario. Junto con explotar señales de libre recepción, aspiran por otro lado a irradiar a través del aire canales de pago que esfuman la gran promesa de la televisión digital. Aprovechar las frecuencias para que quienes no tienen cable puedan ver más canales. Por lo tanto, a nosotros nos gustaría que si la televisión de pago puede cobrar a los usuarios y puede tener publicidad, que nosotros hagamos lo mismo. Mira qué fácil. Que nosotros, comprometidos con la televisión gratuita, que no abandonaremos jamás, ya les voy a decir por qué, también tenemos posibilidad de hacer publicidad y televisión de pago, un poquito, para el que quiera, baratito, para el pueblo. Hay una fuerte influencia, sobre todo de Anatel, que es la que reúne a todas las televisiones abiertas hoy día. Y el lobby ha sido impresionante de Anatel. Y en el fondo lo que queremos evitar también con esto es que se produzca más concentración. O sea, si los canales que ya existen van a tener más canales y no entran nuevos actores en el mercado, evidentemente vamos a tener más concentración que es uno de los males de este país. La interactividad fue uno de los puntos olvidados cuando se adoptó el estándar de televisión digital brasileño. Su importancia radica en el contrapeso que adquieren las audiencias frente al poder de los medios. Estamos pidiendo televisión digital interactiva de libre recepción y utilizando el lenguaje informático brasileño JINGA NSL y JINGA J. No está incluido en la resolución exenta 7.219 del 30 de diciembre del 2009, que especifica las características mínimas que tienen que tener los receptores de televisión digital, tanto set-top-box como televisores. Y JINGA, el middleware JINGA no está especificado. Por lo tanto, los receptores no son compatibles con la interactividad brasilera o por la actividad que se haga. El año 2011 dejó como una de las formas más novedosas de manifestación estudiantil la iniciativa 1.800 minutos de televisión por la educación realizada por los estudiantes de periodismo y cine de la Universidad de Chile. Y fue una bonita experiencia en cuanto a televisión de calidad, porque los mismos actores de la educación pudieron desarrollar sus productos audiovisuales y comunicacionales para transmitir las propuestas, transmitir las demandas que tenía el movimiento estudiantil en esa época. Se decidieron las 1.800 minutos de televisión de calidad por Chile. Y ahora esa experiencia se ha ido replicando también, se ha mantenido en el tiempo. TV para Chile se ha mantenido como un proyecto potente que propone una televisión distinta con otra mirada, una televisión también un poco comunitaria, una televisión también un poco universitaria, que también tiene mucho que ver con el tema de la televisión digital, porque la Universidad de Chile, hay que recordar que tiene una señal, que es Chilevisión, una frecuencia, que en este momento se encuentra más en Chilevisión y que la televisión digital se podría subdividir en varias señales. Y la Universidad de Chile también debe tener una posición respecto al tema, una posición respecto a si es posible recuperar una de esas señales, por lo menos, para enfocarla hacia la ciudadanía, enfocarla hacia los movimientos sociales y también para democratizar los medios. El rol de la televisión pública aparece una vez más cuestionado. Si bien desde sus inicios se debatió entre las tentaciones de la industria cultural y su capacidad positiva de generar cohesión social, es desde 1992 que Televisión Nacional debe luchar por su autofinanciamiento. El costo de su independencia política terminó siendo la dependencia del mercado. Un reciente proyecto del gobierno busca equiparar las funciones del medio público a las de los canales comerciales, amenazando lo poco que queda de su misión original. Por otro lado, el Estado posee una señal educativa, pero su alcance es limitado. Se trata del canal Nova Sur del Consejo Nacional de Televisión, el cual ofrece contenidos que refuerzan el aprendizaje de niños y jóvenes en los colegios. Actualmente su programación solo se puede ver a través de algunos sistemas de cable y estaciones regionales. Bueno, Nova Sur es un proyecto que hiciste hace mucho tiempo bajo el alero del Consejo Nacional de Televisión. Como iniciativa nos parece muy positiva. Sin embargo, el alcance que tiene Nova Sur es muy, muy, muy limitado. Se ve básicamente a través de la televisión de pago, a través del canal del Senado, la Cámara de Diputados, ARTV, un par de horas al día. Entonces, en realidad es un canal que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe. Entonces, al final gastarse un recurso estatal, que son varios miles de millones de pesos, para que al final no lo vea nadie. Entonces, ¿por qué no podemos invertir esos mismos recursos en un canal, o incluso más, en un canal que pueda ser abierto, que pueda toda la ciudadanía tener acceso? Al esfuerzo desde la sociedad civil se han sumado recientemente algunas voces del Movimiento por la Educación, como las del presidente de la FEJ, Gabriel Boric, quien cree necesario insertar este debate dentro de la agenda de reformas políticas que apuntan a modificar el carácter subsidiario del Estado heredado de la dictadura. La televisión digital y su promesa de que nuevos actores pueden hacer comunicación es un asunto de libertad de expresión. Bueno, yo creo que no se puede cobrar por contenidos que están instalados en la televisión abierta. No se puede, o sea, el espectro, aquí hay que partir de una cuestión básica. Las ondas sonoras por las que nosotros vemos televisión y escuchamos radio, son un capital de la humanidad, son el aire, que los Estados administran y deben administrar en consideración, reconociendo a todos los actores de una sociedad. Eso es libertad de expresión. Por lo tanto, aquí las palabras claves para la televisión digital. Democratizar, mantener la libertad al acceso, diversificar los contenidos y mejorar la oferta. Yo creo que hay una tremenda posibilidad, pero también un tremendo riesgo. La televisión digital o la norma digital posibilita que tengamos muchas más frecuencias. Siempre hemos dicho que el espectro radioeléctrico es finito, que tiene inicio y fin. Por lo tanto, ese espectro que es finito debe ser repartido de manera equitativa. Nosotros tenemos en Chile una televisión tremendamente concentrada, que partió con los canales universitarios, pero que hoy día tenemos que las grandes transnacionales están copando el dial. El espectro radioeléctrico de la televisión digital es como una avenida muy transitada, frente a la cual hay que escoger entre transformarla en una autopista a la que solo ingresan los que pagan, con calles de servicio estrechas para el resto, o hacerla como un paseo peatonal, privilegiando las voces más débiles al ponerlas en un plano de igualdad de cara a las audiencias que constituyen la opinión pública.